Riesgo de crédito ¿Qué es el riesgo de crédito? Es el riesgo que de una contraparte no cumpla con una obligación que se ha celebrado. El objetivo de los modelos de riesgo de crédito es obtener la función de probabilidad de las pérdidas de crédito a un determinado horizonte temporal. Se debe tener en cuenta que el riesgo de crédito lo pueden tener empresas, proveedores, personas e inversores de los mercados financieros. Tipos de riesgo de crédito Cuando un deudor no puede pagar a otro o tiene complicaciones para hacerlo, pueden darse diferentes escenarios. Es necesario conocer los diferentes tipos de riesgo de crédito que existen. Riesgo de incumplimiento Es el riesgo a las pérdidas generadas porque las personas que reciben el crédito no cumplen con sus obligaciones a la hora de devolverlo. Riesgo de exposición Hace referencia al riesgo que existe sobre los pagos que se deben realizar en el futuro. Riesgo de recuperación La recuperación no se puede predecir, ya que se debe de tipo de incumplimiento y de número de factores relacionados con las garantías que se hacen recibido. El tipo de garantía que se trate y su situación al momento del incumplimiento. Midiendo el riesgo de crédito Es necesario identificar lo siguiente Probabilidad de incumplimiento ¿Cuál es la probabilidad que la contraparte incumple los pagos? Exposición al incumplimiento ¿Cuánto deberá el cliente a la institución en caso de incumplimiento? Pérdida en caso de incumplimiento ¿Qué cantidad de la exposición va a perder la institución? Cálculo de riesgo de crédito Para el cálculo de riesgo de crédito se utiliza el concepto de pérdida esperada E intervienen diferentes aspectos como la pérdida en caso de incumplimiento La exposición al impago Y la probabilidad de impago o default De esta forma, la fórmula para calcular el riesgo de crédito quedaría así Pérdida en caso de incumplimiento